Las cosas pintan demasiado bien para Gabriel Soto, mientras él recibe una excelente noticia. Parece que su boda con Irina Baeva se viene más y más abajo. A través de medios de comunicación se dio a conocer que un tribunal falló a favor del actor y ejecutó una orden, donde la revista TV Notas tendrá que pagarle un millón ochocientos mil pesos por el mal moral que le generó. Después de haber publicado unas fotografías bastante fuertes al lado de Marjorie de Sousa, con sus propias palabras, el abogado encargado de este caso mencionó lo siguiente. Hay que tener presente que hay dos denuncias en contra de esta revista. La primera empezó hace prácticamente seis años y son seis números los que se están reclamando. La Ley Federal de Derechos de Autor lo sancionó con el 40% de la venta de cada número de esa revista. Según el abogado de Gabriel Soto, ese tema ya había quedado completamente resuelto. Lo único que faltaba era cuantificarlo. Sin embargo, el documento final del caso afirma lo siguiente. Se contena a la parte de la mandada a pagar a favor del actor el monto de un millón ochocientos mil pesos por concepto de daño moral. Vale la pena mencionar que el abogado comentó que la revista TV Notas aún se puede zafar de este asunto. Ellos pueden introducir un amparo, afirmando que están en completo desacuerdo con el veredicto del juez. Varios medios hicieron énfasis en que con esa cantidad Gabriel Soto sí que le daría un bodorrononón a su prometida Irina Baeva. Pero este evento se ve cada vez más lejano. Ha pasado casi un año desde que Gabriel e Irina dieron a conocer su compromiso. Pero ahora todo indica que la boda se tendrá que postergar bastante debido al contratiempo que está viviendo Rusia y Ucrania. Debido a esto, la guapa actriz Irina Baeva no podrá arreglar sus papeles a tiempo. Y su familia tampoco podrá viajar a México. Al día de hoy, con el contratiempo entre Rusia y Ucrania, todos los trámites burocráticos se han suspendido, incluidos los que están relacionados con enlaces nupciales. Por supuesto que no son una prioridad para el país. La nación exsoviética está atendiendo esta emergencia nacional. Asimismo, los espacios aéreos han quedado bloqueados hasta nuevo aviso. Por lo que los ciudadanos de estas naciones definitivamente no pueden trasladarse a otro lugar. Irina por ahora no le puede dar continuidad a su papeleo. Y sus familiares por el momento no pueden viajar a México. Por esto, se dice que Irina Baeva ya se resignó. En que su boda no se podrá llevar a cabo en Acapulco, en fechas recientes. Y aunque su prometido Gabriel Soto le había prometido su boda de ensueño, Se dice que él no tiene nada de prisa en contraer nupcias con Irina. Más que nada por todo lo que vivió con su ex esposa Geraldine Bazán. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.